Los políticos en un minuto. El dirigente de la sección quinta del CENTE, Berardo Padrón, está presionando en demanda de mejor atención médica para los maestros agremiados a lista y sus familias, pero pese a las reuniones con el delegado estatal, los avances son casi nulos, pues la carencia de medicamentos, de atención médica oportuna, de estudios de laboratorio, además de la falta de quirófanos y de atención de especialistas, se sigue padeciendo a diario. La presión de Berardo Padrón ahí está, como lo prometió en campaña, pero de eso a que le hagan caso aún falta mucho. La situación laboral que enfrenta la región centro de Coahuila ya preocupa a la Iglesia Católica y por ello a partir de este sábado algunas iglesias se unirán en oración por este tema, tal es el caso de la vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe en Monclova, donde se ha invitado a rezar el rosario a partir de las 8 de la noche para pedir una solución a la problemática que están padeciendo. No terminan los retos para el delegado del IMSS, Dr. Leopoldo Saltillán, quien ha tenido que hacer malabares para evitar una crisis de abasto de medicinas tras el incendio de los almacenes generales en Arteaga, y ahora le surge en Acuña la inundación del área de urgencias en el Hospital 13 Materno Infantil. ¿Con esas condiciones planea el gobierno federal hacerle frente al nuevo modelo de salud pública?